¡Hey! Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a un nuevo vídeo con peligros. ¡Sixiki! ¡Semos peligrosos y estamos en Monster Energy Supercross de Oficial Video Game! Creo que es un juego de Supercross nuevo, de Milestone, de la peña de MotoGP y tal. Entonces, voy a ver... Mando al... Mando al volante, ¿eh? Mando... Hostia puta. Mando al manillar. Pulsar intro. Este juego lo voy a hacer muy remezclado, porque siempre... Vamos a ver que eso tiene música. ¡Uh! Siempre que yo empiezo un juego así... Motocross, Supercross... Estos me gustan... Pero luego me canso. Y quiero subirlo al canal mucho y luego no puedo. Entonces, lo que voy a hacer es mezclarlo mucho. Si queréis ver cada carrera, cada circuito por separado, tendréis que buscar otro canal por ahí, de algún guiri, que seguro de estos que lo suben, suben dos o tres vídeos al día y se lo pegan y lo suben todo. Yo, con la variedad que tenemos, pues no. Pero como lo voy a jugar, pues sí, voy a hacer algo, pero lo llamaré primeros... Primer contacto, remix uno, remix dos, remix... Yo qué sé. A ver si va por bloques. Ya veremos. Mientras yo hablaba, esto cargaba. Sin música ni nada. California, no sé qué. Empieza de golpe ya. Ayer para ahí lo configuré. El otro día, vamos. Dejo esto. Supercross, creo yo que Supercross son circuitos más comprimidos, ¿no? Así, rollo estadio, ¿no? Y motocross son los circuitos grandes que estarían MXGP3 que empecé a subir y dejé de subirlo, por lo que digo, ¿no? ¿Ese soy yo o qué? Moto 450S X F Me la voy a pegar El juego hay que pillarle tacto al principio Mira la morena Morena La, 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 la Opciones, qué opciones tenemos aquí Mira, a ver, un momento Voy a revisar Vale, se me había desconfigurado Estaba a 640 por 480 Algo así el juego Lo he puesto ya en mi resolución Y ahora lo vamos a ver bien Ajustes de la moto No, nada, gracias Ya está Empezar Tiene música de fondo O sea, que yo no le pondré No, sí, no pasa nada Me pego, ¿no? Me pego, me pego El manejo es raro, tío Lo único que me puedo dar cuenta Que el probé el otro día Bueno, raro no Lo que pasa es que corre La moto corre Y te vas a tomar por culo En un momento Analógico derecho Peso del cuerpo Y todo esto Ve, ve, ve Que me pegas Los circuitos no son grandes Y la moto ya Nada más empezar Pues coño Es una, una buena moto Reiniciamos Ahí reiniciar Vale, le daremos Unas cuantas veces Me parece a mí Voy a practicar un poco Por qué no Venga, va Dejo un poquito Ahora he practicado Ya sé Como para los controles Si está el embrague O el freno El freno delantero Que es el que más usaré yo Freno trasero Es que prefiero girar El cuerpo del Del pavo Ahí tiene el cabello Salió picando embrague Gilipollas Pero venga Y hay cámara De primera persona Dios, es que no me dejan aquí Sería una tangana O gira el cuerpo Echa el peso O sea, si tengo que girar A la derecha Pues eso El peso del conductor A la derecha Y giran más O eso O uso el freno de adelante Más el freno de atrás O sea, eso ya Pero yo me refiero Frenar con el de adelante Y girar el cuerpo A mí eso me gusta Hay alguna curva Por ejemplo En este circuito Que ya probó Le he pisado Pero venga, hombre Le he pisado la cabeza A uno ahí A veces el cuerpo Tampoco hace mucho efecto De los laterales Vale, me he montado muy mal Hay una cosa que tiene esto Por Dios mío Es La cámara está más de lejos En este caso En este juego Esta cámara tan de lejos No me gusta Y esta es la que mola Cuando ya aprendamos Un poco más Usaremos esto ¿Vale? Que si freno con los dos Pues es ese A ver, freno Que flipas Esto molará mucho Cuando ya sepamos Un poquito más ¿Eh? ¿No? En primera persona Al que ves Esta, esta curva Me voy a tomar por culo ¿Verdad? Bueno Creo que ya Lo voy a dejar Me lo voy a pasar Y Y luego volvemos Tío Esto va a ser muy remix Este juego Una cosa muy fundamental Que tiene es el Red Wind ¿Veis? Que ahí Ese bote no me esperaba A irme al otro Al otro canto ¿Vale? Red Wind Hostia Mal sitio Mal sitio Para dejarlo Pero bueno Mejor eso Que irse con un bote Al otro lado Hostia Cuando no pillen bien Los botes Uuuu ¿Sabes? Tiene mucho tiempo Ahora No hay que frenar tanto Vamos Vamos séptimos Tío No sé si me va a valer Hay que quedar Primero Al menos de los tres primeros No sé cómo irá esto Pero estamos Quedando vueltas Oh, joder Son muchas vueltas Al final Cuarto Adiós Llevada la freno Red Wind Red Wind Red Wind Ya no tengo Si, tengo Red Wind Vale Hemos acabado No quedaban dos vueltas Parece que quedaban dos Pero no He acabado Al final No sé Carga de récord Completada Sexto No sé si me vale Esto yo creo que es una intro Porque no empieza el juego De ninguna manera No sé dónde estoy Vamos a ver Cómo se ve la repetición Del juego Me gustaría lo que es Quitar Quitar Hacer una foto Tal No se puede quitar esto Tío Bueno La repetición Llega a un punto Hoy en día Que es lo que pasa ya Que se ve igual Adiós ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Se ve igual La repetición Que lo que es El juego en sí Entonces No vamos a poner Muchas repeticiones No lo veo Lo veo muy Muy locura La repetición Vamos a ver Qué pasa ahora Venga No hago ni corte Ni nada Déjame salir Salte de aquí A ver ¿Es sexto? ¿Vale o qué? Es que no ¿Sí? Bueno Les ha gustado Pero es que Podría haber puesto Por lo menos Subtítulos en español Posición Sexto Puntos Continuar Subir de nivel 25 modos de juego Prestigio Del nivel Nivel 2 Prestigio Nuevo modo Trayectoria Vale Ahora Ahora empieza el juego aquí ¿No? Nuevo patrocinador Tal Rey de la trayectoria El elegido Ese será otro Claro Yo no What the fuck Esto que coño es Tira para adelante Ya La música en el menú Está más bajita Y en el juego La he bajado yo Sube de nivel Que sí hombre Récords personales Títulos Eh Vale Vamos a ver Qué hago aquí Esto Que tenemos aquí Es para ponernos Como el logotipo Y Lo que queremos Que se lea Como grandes expectativas Como un título Y retrato Como un banner Oh yes Me creé Un piloto Pero Me parece que En el modo trayectoria Que es lo que Voy a hacer No va a salir En el modo trayectoria Es más largo Podría pegarme un modo campeonato Pero Pero no Trayectoria Va Creo que es el más largo ¿Verdad? Que empezamos con el 2 2.50 West 2.50 East Y luego 4.50 Pues es lo que hay Quizá que este vídeo Va a ser todo el 2.50 West A ver si no es muy largo Y lo mezclo todo en un vídeo Me tiro toda la puta noche Hago remix Oh Piloto personalizado Sí que puedo meterlo Pues vale Parece que sí Que el piloto personalizado Perigro gamer Número 7 Me dejan Me dejan escogerlo La moto también se podía personalizar No lo he hecho Da igual La moto no La moto no la da el fabricante Y nosotros somos nosotros Mira la carrera Vamos a empezar Y lo dejaré a cachitos Minneapolis US Bank Stadium ¿Ves? Son circuitos de estadio Esto es lo que tiene Supercross Más reducido Que el motocross Quizá es mucho decir Que en un vídeo Voy a meter Toda esta categoría ¿No? Quizá en dos Ya me dejo Yo recorto mucho Este tío hablando Ya me la suda Deja media carrera Vale No voy tan mal Vamos a dejar un cachito Voy cuarto No voy tan mal Si no la cago mucho Podría quedar de los tres primeros Yo creo que ya me sirve ¿No? En un campeonato De los tres primeros Ya va a tener este animal Vamos a jugar más que eso del cuerpo Que es fundamental Para derrapar un poquito Y hacerlo bien Hay que frenar bastante Pero tampoco Quiero una vuelta más creo Toma ahí Toma ahí Toma ahí Vale Si me pongo primero Mejor que mejor Vamos cabrón Fijarme Compitiendo aquí a tope Te voy a pisar la cabeza Toma ahí Que la pillo guay Ya está colcarado A tope Poderoso Bien 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 No Es que el giro Es muy alcalde Es como el típico A ver Mejor que los MX Versus ATV Últimos Que Pero muy alcalde Muy alcalde Venga 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 Cuidado Que me pasó de largo Tío Competición dura 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 Queda para allá Venga Que me quedo primero Si señoritos Queda poco Queda poco Vámonos Oh yeah Primera carrera Y quedo primero Me gusta Like it Mirarme ahí Cogiendo un Una libreta ¿Qué es eso? ¿Qué estoy cogiendo? Ah, yo soy el del medio El otro no sé Que estaba aguantando Me estaba aguantando La libreta Mis recompensas Y tal Muy bien Siguiente carrera Siguiente carrera Georgia Dome Atlanta Le he quitado He puesto el recorrido La carrera más corta Más corta Por un loco va a ser chungo Pero bueno Y encima Para que me den más bonificación Porque todo este da menos Pues para que me sigan dando Algo de bonificación extra Y tal Le he quitado ayudas Va a ser más difícil Pero más corto Yo que sé Vamos a ver El Rewin no se lo he quitado Porque salvarán muchas veces 250 East Continuamos Pues última vuelta ya De vez en cuando El volante tío El volante El manillar Se te pega un giro Muy bestia Hay que tener Delicadeza con el giro Y más ahora Que está totalmente manual No tengo nada asistido Pero nada Primero Con la calma Me lo paso Sin frenar ni siquiera Bueno A veces sí que hay que frenar Pero Poniéndote la moto Bien encarada Ahí A la salida Pues muy bien ¿No? Última vueltecita Campeón A veces Hay que dejar de acelerar Directamente Antes del bote Para no botar tanto Hecho Otra Que quedamos primero A la siguiente A tomar Parkour Siguiente Rogers Centro Toronto Habrá que dejar Alguna en primera persona Va a ser difícil Que vaya ganando Me pongo en primera persona Para cagar Con dos cojones ¿Verdad? Vamos a hacer la salida Vámonos Primera persona Venga va después Que me voy recto En alguna curva Joaquines Vamos allá Ya estoy acabando Si queréis ver un circuito entero La verdad es que Mejor que lo deje ¿No? Un circuito enterito ¿Verdad peña? O no Es un remix Es que si no No lo subiré al canal entero Así Pues lo subiré A cachitos Pero bien Ahora Queda la última vuelta ¿Vale? Iba por tiempo Y cuando se acaba el tiempo Luego es la última vuelta No son tres vueltas Ni dos Ni nada de eso Pues Hostia Es que me da mucho coraje Poner en primera persona ahora Y cagarla Que es posible Que me pasara Esta ya la voy a acabar así Y la siguiente Empiezo En primera persona Empiezo Y cuando ya quede primero Porque en realidad Lo más emocionante Es como tiene la gente al lado No poner esto Cuando ya no tiene emoción ¿Verdad? Claro Que listo soy Cuando yo lo editaba Siempre pongo los principios O sea que entonces Vamos a cambiar el rollo De aquí a A la otra mitad del vídeo Más o menos llevaremos La mitad del vídeo Quizás será un poco largo Pero es que Ya os lo digo Quiero pasármelo Sin tener que subir 10 vídeos Porque no me va a dar tiempo De subir 10 vídeos De esto al canal Y para dejarlo a media Pues prefiero hacerlo así ¡Ey! Otra vez Mira El Raywing para mí Es muy fundamental Mucho 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 Bueno Última vuelta Campeón También El picar en brague Es importante Pero no sé cuándo hacerlo Me vuelvo un poco loco Aquí veis Aquí pico en brague Y sales un poco más rápido O algo He hecho Ese final Ahí a cámara lenta Se parece al MXGP Y bueno Que nos de los mismos Queremos Primero General Primero Siguiente Empezamos en primera persona Siguiente Aquí estamos Daytona International Speedway Hostia Eso me recuerda Al E-Racing Tiene un tono diferente Este circuito Está guay Que me lo hagas eso Ya no hemos visto Venga Adelántamelo Venga Vamos Vamos Primera persona Por favor Hemos dicho Que sí Vale Hasta que no salga No puedo ponerla Hoy 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 He picado Para que Bueno A donde vamos Primera persona Venga Es lo que hemos dicho Es más ancho este O algo Guau Le piso la cabeza Yo no sé Cuando me sale El embrague Es una locura Primera persona El movimiento Te deja Daleos Lo siento Adiós ¿Qué ha pasado ahí? A ver En la repetición Veremos nuestro movimiento Pues no De igual Salta recto Coño Otra vez Puedo hacerlo dos veces El red wind Muy bien ¿Qué ha pasado tío? ¿Por qué? ¿Por qué se botea Ahí tan descontrol? Oh Hostia Es difícil Tener a persona Es difícil Bueno Fíjate Tan macho Mejor yo Es que pegas unos botes Me he hecho muy patadas A lo mejor La sensación De estar hacia delante O hacia del campo En primera persona Cambia Tira para adelante Vámonos Vámonos Guau Willy Por ni tan mal Que fui segundo ¿Qué hago ahí Pico en braque? ¿Vámonos? ¿Coso qué? Te he fregado del todo Venga Peso para atrás Pico en braque Bien Bien Que le he echado la cabeza Peso para atrás Aquí tengo el peso Como para atrás Y yo creo que bajando Esto más rápido Lo he usado Para atrás Oh Oh Uff Estoy haciendo veces Esto y lo he visto Lo he visto Venga Tiro para atrás Pues yo creo que Ya habéis tenido vuestro cachito De primera persona Ahora me lo acabo En tercera Yes Ahí está Quede primero Después En primera persona Todo el rato Quizá también lo hubiera conseguido Pero por lo que estoy segura Primero Primero 25 puntos En la carrera Y aquí me dicen El total 100 puntos El segundo 64 Si Está fácil Bueno Haré más en primera persona ¿No? Vamos a variar Se ve chulo ¿Verdad? Siguiente Lucas Oil Stadium Indianapolis Cárgame ya Por favor Me falta agua aquí Ajá Dejamos el principio Que se ve un poquito Circuito Así No está mal Son todo estadios Todo estadios Venga vamos Todo estadios Estudio estadios Venga Aquí sí Me voy con la morena Come on A ver Hay He hecho el Es que no Hay un aviso Bueno Este lo empiezo En tercera persona Adiós Que se mata Venga Muy bien Son estadios grandes Por eso Dios 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 Va a ir pisando cabezas Loco Eh 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 Joder Tío que de control Cabrones Me he que alejado Yo que no dejo de acelerar en el aire ¿No? Tampoco No pasará ¿No? O hay que dejar de acelerar en el aire Y acelerar a la calle Lo mismo eso O influye o no influye Estar acelerando en el aire Ahí todo el rato A lo voy a quemar la moto ¿Sabéis los doblaos estos? Que se suelen pegados ¿No? Que sabe que hay que poner la moto de lado Como para tener más alargada en el salto Eso yo lo más riesgo Tío Porque se me puede ir a tomar por favor Y a veces Depende el salto Si va bien Y depende el salto No hay que saltar tanto Lo importante es empalmar ¿Ves? Ahí eso así ¿No? Ahí me doy Se empieza ahí Porque sí Control manual Es lo que tiene Bueno Adelanto hasta la siguiente Final Pues esta La he acabado un poco peor Pero como hace la media de todo Me da lo mismo Hay que ser más realista Acaba quinto No he podido Las Los saltos Aquí los saltos eran muy difíciles De empalmar unos con otros Y entonces no he podido Y he quedado quinto Pero no me Pasa nada Era así Y me aplaude No pasa nada Somos mucha gente Estoy en un buen puesto Muy bien Manolo En la general Sigo de puta madre O sea que no pasa nada La siguiente Estadio de Detroit Vámonos Para allá Venga Dejo la salidita a tope Come on Primera persona Venga va Oh no No lo he puesto No tardo nada En ponerlo Siempre suelen ser Las primeras curvas A la izquierda O mejor No 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 Déjame pasar No 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 Picar en brague Mira como hemos salido Esa nota Hay que hacer curva A frenar antes Luego picar en brague En la curva Y salir Tienes la mejor Dios 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 Tío mío Pisando cabezas Venga hombre Dejarme Que yo no tengo la curva De verte caer Joder No 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 Pues nada Hombre Está guapo Tío Me gusta Llego en el punto ese En el que empiezo ya Como a sentirme No me cansa Pero ¿Sabéis? Me aburro rápido De los juegos De tan guapo De estos ¿No? De motocross Si o si Está guapo Me gusta Tenía ganas de jugarlo Pero ya empiezo a notarme Como Que se me hace repetitivo Un poquito Me empieza a cansar O algo Venga 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 Te lo pongo primero En un flash Hablarote Ay Ese bote Tenía que haber llegado Hasta el final Hay que hacer esos Tiros de la moto Que la pueden Torcida totalmente Tío Para estirar más Uy Esa punto No lo veis ahora Claro Cuando haga falta Claro A veces no hace falta Pegar el bote Ese Tan largo Tampoco Venga Que pico un brague Y te saco De la ventaja Pero aquí Aquí ya está Ya he botado mal O bote mal una vez Y el otro bote bien Pues también te come terreno Eso de seguir acelerando En el aire Yo sé que lo hago Es por costumbre Porque también Tienes que calcular La bajada Si vamos a Tienes que calcular Cuando estás en el aire Cuando no Para dejar de acelerar Y al final Te vuelve loco Tienes bastantes controles Yo en muchos juegos De conducción Y en todos Podría jugar Con marchas manuales En este Venga Ahí la ha pillado De puta madre En este caso No podría jugar Con marchas manuales Porque entra en juego Muchos más controles Oye pues No veas Que máquina What the fuck Por hablar Gilipollas Venga Hasta la siguiente Pues Como no Primero otra vez Yeah Igual te aburres De quedar primero Me diría alguien Pero no es eso No No es eso Si quiero voy más lento Y busco más competitividad Pero ya saldrá Ya saldrá más Dificultad En algún punto Con la de 4.50 En los mismos circuitos Va a ser la puta Coya también O sea más control Bueno más aceleración Más freno Tiene que tener El dinero que me dan No sé si sirve Para mejorar la moto Debería de comprobarlo Ahí estoy yo Que no soy yo No me he podido poner Ni perilla Ni barba Pero bueno Siguiente por favor De Dome De Dome At America's Center St. Louis Mi puta idea De dónde está eso Missouri Missouri Ya ha dicho Missouri Missouri Venga Toca en tercera persona No sé si dejar Alguna repetición Quizá alguna repetición Habrá que dejar Veremos Algunas saliditas Y roca Vamos No No hay No adelantado Es que esa marca ¿Quién te marca eso? La primera curva Siempre es a la izquierda ¿Eh? ¿Qué estoy haciendo? Venga ahí Pisando Cabezas Siempre te ponen Música Heavy Aquí Un poquito De metal Un poco heavy Un poco metal Mezcló Aquí no le peso Para atrás Los botes cortos Es mejor Pero tú hay que vigilar Que no se te vaya Como para otro Que te empiece a hacer Zig-zag A ver Mira que bote Ha pegado Ese loco Vámonos Uff Menos mal Que ahí había Como subida Adiós Que te reviento Tete Ya está Que cortas ¿No? No Esto no Esto no es Esto no es una ¿Qué dices? Tío Yo no lo he fijado Hombre a propósito ¿Veis? Aquí ya veo Que hay que frenar Pues frena Un poquito De braga Quizás No me doy tiempo De darle la enbra Cuidado Cuidado Que descontrolo Manolo Venga Voy a por ti ¿Cómo te llamas? Tú has dicho No puedo ver tu nombre Nos movemos mucho Ey Este circuito No es como el de antes Pero al revés ¿No? Pues no vean ¿No? La que dían Vale Esto hace una vuelta La que dían ¿No? En los estadios Tío de Supercross Juegos de Supercross Así No había No había Porque tanto el MX Versus ATV Como el MXGP Son de motocross ¿No? Ok Salía por el mezclado Ahora no me acuerdo Me faltaba uno De Supercross Así oficial Y desde cuándo se llama ¿No? ¿Cuándo? ¿Desde cuándo es patrocinador oficial Esto? La El Monster ¿No? Antes No Adiós Que guantazo me he llevado Pues venga Pero ya voy primero Ahora lo arreglo Cuidado Cuidado A ver si voy a gastar La barra del relo En esta ¿Sabes? También Ay que me paso Ay venga Otra vez No pasa nada Hasta el fin Pues otro Perrito piroto Eso de la feria Vale Otra Otra posición Primero Bueno Me voy relajando Me voy relajando De ir ganando Todo el rato Hostia 166 puntos Y el segundo 112 Menuda paliza Siguiente carrera Va yo creo que ya vamos Creo que la siguiente Va a ser la última O no sé Es que igual no son tantas No sé cuántas me faltan Pues sí Mira El 250 East Lo tenemos ahí a la derecha Sale Yo creo que Mecho San Luis O sea que ahora viene Niu Jersey Y tal Quedan dos Entonces en este vídeo Vamos a meterlo entero El West También irá en otro vídeo Y en 450 Como que va todo junto ¿No? Entonces lo haremos En dos partes Sí Son las mismas Esto es el doble Prácticamente Vale Pues muy bien Pues venga Queda esta y otra Mel Life Está mojado Llueve Mel Life Stadium Lloviendo Bueno ya ha lloviado Ya no Sigue lloviendo Está mojado Mojado Sí Llueve Vale Guay Que llueva Un aviso No hay avisos Tocaba primera persona ¿Verdad Peña? Es que Oh Que va miedo Oh Se ve guay Se ve guay A ver BMXGP3A String Cosa de gráficos Tampoco Notaremos una Diferencia De gran miedo ¿Verdad? Lo más normal Es que tengo el techo Para consolas Segurísimo No sé si hay consolas Ey ¿Por qué pegas el otro? ¿Por qué hace eso cuando no viene a convertirlo? ¿Dónde he puesto mi rueda tío? Dejarme ¿Qué locurón es este coño? Aquí los saltos me parece que están un poco Desalineados A ver que pone primera persona Está guapo este circuito eh también Y así como todo el barro lloviendo Pues no Vámonos Que hostia te voy a dar No Ya no me pegó raro Tenemos que haber ha caído ahí Ha caído ahí Ha caído ahí Me da muy mal Los botes tío aquí Como este No sé qué hace ¿Vale? Eh O Nada El siguiente que es el último Ponemos primera persona Y una repetición ¿Vale? Este pues A veces adelanto al primero Y ya podemos cortarlo La vez que yo me ponga primero Ya no pierdo el puesto Pero a veces Pues mira Me importa un poco Aunque ya está Ya está Ya se han empanado ahí En un par de saltos Y yo los pillo bien Por parante No es fácil ¿Eh? Uy la moto ¿Qué hace? ¿Qué hace la moto? Bueno Como ya quedan dos Pero bueno El vídeo está siendo largo O sea que Casi que me voy a caer A propósito ¿O algo? Como está la rueda De embarrar ¿Eh? No A propósito No me caío Y no es al propósito Venga Ya no Pues como no Cuanto más mejor Primero otra vez Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí La moto está hecho Rehecho Repasado La moto No sé si se puede mejorar Pero no hace ni falta Yo creo que no No se puede Este dinero Todo esto que te dan Y este nivel Pues serviría Serviría para el online Esas cosas creo yo Pero en principio Vamos a por la última Las Vegas San Void Estadio Quizá estoy pensando De 2.50 A 4.50 Cambiar al estadio No lo creo Demasiado trabajo Desde ahí Pero Pues vámonos Primera persona Hemos dicho Verdad Ahora sí Aunque no me lo pase Ala Ya le he cagado Primera persona También está mojado Eh Lleve Las Vegas Primera curva A la izquierda Parece que es algo común ¿No? La primera curva Hacia la izquierda Venga, venga, venga Vamos, vamos Pisando con cabezas Manolo Ya 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 estoy notando mal Eso es un gran problema Que curva más rápida Bien A tope A tope Bien Los corchos Eso le he dado Por la cabeza A ver cómo va Este desrollado Uy, que se me curea No, no, no Los corchos No Venga Joder Como ha girado Eso de raro Déjame, tío Déjame pasar Para adentro Esto ya está muy mal ¿Eh? Ves que yo si intento Dejar de acelerar En el aire Acabo dejando de acelerar También en el suelo Y la carro Pues la moto La llevo muy mal ¿Eh, tío? Es que aquí cuando se te gira No te das cuenta Cuando se te curea La atrás No te das cuenta Mucho Entonces es difícil La primera persona Es un poquito guapo De ver Pero Acabamos séptimos Yo creo que puedo conseguirlo Adiós, cabrón Pero tampoco quiero que dure dos siglos Mira ese Cómo va, ¿no? Hay unas rectas, tío Que aquí la peña La peña en Las Vegas Se pone madura, ¿eh? ¿Qué pasa? No, no, hombre Que te pinta eso Un braguero culón, tío No veo, no veo Va a tener que ponerte Fira persona También se puede picar Hacer el embrague Picar el embrague En el aire, ¿verdad? Y sale como más fobiado Según que, tío Ahí he pico embrague Ahí también Aquí ya Se me va de las manos Dijo a tope Me han dicho Me han dicho que era a tope ¿Debaisy? No sé que lo parió Que te pires ¡Yay! El empujo al abismo Quinto Sexto ¿Qué hago en? Fernando Fernández Fernández Fernándezco ¡Yay! Fernándezco Voy a pisar El embrague En el aire Más que dejar de acelerar Piso el embrague No, es que locura No, parda No, he pisado He pisado el freno En el aire Es que me dio A veces son demasiados controles Parece que no Pero Ahí un poquito De peso para atrás Creo que ha quedado mejor Déjame Que yo no tengo la culpa A ver, a ver, a ver No A ver Que me han dicho Que aquí también es a tope Pero ¿Por qué me adelantan En las rectas? ¿Eh? ¡Qué vagones! ¡Oh, Dios! ¡Eh! ¡Sube! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué herra, eh! Primera persona Esto va a durar mucho Pero yo lo dejo un cero No tengo lo que Pisando un embrague Estoy picando un embrague Estoy picando un cañón Mira, que te hay que girar Hijos de Perkin Me ha dejado ahí enganchado, tío Un toquecito de embrague Pues me está yendo bien Vamos a ver como salimos de aquí Van a poner esto a tope Toma, que interior te he hecho, chaval Vámonos Uy, cuidado, cuidado Que le dejo un trol de la moto Pues dejaremos la repetición Quizá de todo eso, ¿no? Pero casi, casi Y me voy a pegar un piño a propósito Para darle al Red Wing Que es la manera que tengo yo De irme para atrás Para usar el vídeo Sin darle al pulso Ya hemos entrado mal estas No del todo, ¿no? Un poco raro Aunque nada Pues en primera persona A ver Se nota cuando Se te está yendo de atrás Para un lado Para el otro Pero Es un poco difícil Pero bueno, se ve lo va por un Que es lo que importa ¿No? También También Yo me preocupo mucho de jugar Y aparte de que se vea poco Para los gameplays Eso sí Eso sí Ya de editar y tal Por cada vez Estoy intentando hacer Que los vídeos queden bien Sin editar Pero Me toca que me pillan Vale Sabía yo que Venga va Hasta el final Por si ya estaba en el final Juanito Era esa la última curva Yeah Campeonato Reventado Que sí Lo que tú digas Manolo Vamos a ver una repetición Vale No ver esto era aquí Me da a mí La impresión De que todos los circuitos La primera curva Es a la izquierda Oye pues está bien A ver A ver La repetición No es No es nada del otro mundo La verdad es que El replay Es muy normalito Muy normalito Se ve bien Pero no sé Tiene un El efecto del movimiento Y tal Es como si fuera Un MX Versus ATV Nada innovador Esta cámara Aquí no me gusta Coño Porque no siguen a la moto ¿Verdad? Esta cámara No a ver Hay otras Es que La única cámara De televisión Que hay es esa Hostia Mira esta cámara Por favor No se le mueve Ni el cajo Wow Que loco La cámara de televisión Que hay Solo es esta Debería de seguir Más a la moto Hecho en falta Más cámaras Para poder ver yo Si es algo más realista O no Pero los gráficos Del replay Como los gráficos Del juego Vienen a ser Lo mismo Eso pasa En muchos juegos Ya Porque el juego Se ve bastante bien Dejo el replay Así como agachitos Creo que ya Me he puesto primero No Pero mira Es que esa cámara Ahí perdía Que no vemos nada A veces Poto demasiado Ahí Puteando Puteando No sé Donde iba a meter La rueda Al de adelante El replay Si os digo la verdad No me No me convence No sé por qué Por la cámara Y por algo más No me convence No me convence No tenemos más cámaras No tenemos Ya está Es que no 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 Podemos cambiar De jugador Ver a otros Componentes Pero no Pues bueno Y hay otro detalle Que está mal Claro El replay No se ve en ultra Guay Tío Que pasa Esto en muchos juegos Tío Que Si son los mismos gráficos Prácticamente Que el juego Pues por qué no me lo pones Ultrapadonamico Coño Hostia Puta Hombre Que encima Ya entonces Lo veo inferior Pues nada Toma con tu No me den más reply Cabrón He ganado He ganado Y se sabe Con muchísimos puntos más Perigro gamer Primero Zax Segundo Joey Tercero Ya Mi pedazo de copa Recompensa 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 Muchas más recompensas Y Hasta aquí El día De hoy Tío Si Forme de temporada Vale La siguiente Esto ya no lo hemos pasado Me acordaré Me acordaré Porque no me lo ponen En ningún lado Los mamones Tendría que ponerlo No tío La siguiente será esta El West Vale Esto ha sido 2.50 East Al completo Versión reducida Para un vídeo A Youtube Darle al like Y suscribiros al canal Para no perdernos De vista A Yeah Hasta el siguiente día De vicio Comentar lo que os parezca Y compartirlo Hasta el infinito Para ser mucho más Hombre Hasta luego Adiós Tendría que ponerlo